hola a todos y a todas vamos a continuar el nuevo capítulo de pokémon hair gold déjame decirles que si les guste el vídeo pueden darle click en el botón me gusta y suscríbete si es la primera vez cuatro de mis Eevee están en nivel 57 y dos de mis pokémon están en el 58 y si musculitos ya es todo macham se preguntará cómo es que puede evolucionar a musculitos si ni quiera en unos simuladores no se puede intercambiar es hay un programa en el cual hace que los pokémon que evolucionen por intercambio generalmente vayan evolucionando así por nivel todos son un par de simuladores para los que quieren evolucionar los pokémon y si le he enseñado avalancha a musculitos y reemplazando el tumba rocas es mucho más potente pero su precisión es de 90 el resto aún sigue con sus mismos movimientos ahora sin más que decir vaya vaya quién justamente nos están llamando ahora en algún momento se preguntará por qué estoy en Ciudad Peter y no en Ciudad Fucsia me acabo de dar cuenta para ir a las Islas Canela ya el acceso desde Ciudad Fucsia ya está ya fue bloqueado por ende tendría que ir a Ciudad Peter que es la ciudad más cercana a Ciudad Verde para pasar de ahí y luego ir a Pueblo Paleta y al sur del Pueblo Paleta tendré que ir a las Islas Canela y nos centramos en los Bosques Verdes voy a echarle que ir a las Islas Canela voy a echarme unos repelentes listo wow se ve mira todo eso eso está más laberítico que nunca wow y encontré esta esaura a todos super vamos a ver que es que tienes me lo ha dado mil amores una gota de rocío se ha enredado con la rama y casi se cae uis otra pokebola un directo lo cual no lo necesito para nada lo venderé en algún momento junto con las pepitas y todo eso wow aquí está la flauta azul yo supongo que es para quitar el sueño ah y aquí hay un acceso la ruta 2 y si vamos vamos a enfrentar con 13 cazabichos porque no les gustan los pokemon de tipo bicho a las chicas porque si rufo saca buttercream y abro con papá ivy bueno la ventaja es que estoy con un más nivel que lo cual con un psíquico puedo acabar con él y ya saben lo que dice de papá ivy y el cual tiene un poder de ataque especial poderoso y al psíquico las ventanas de los pokemon de tipo bicho evolucionan rápido son muy eficaces contra los pokemon tipo psíquico siniestro y planta nada más lo veo desde la tabla de tipos ahora pues menos mal esto es lo que llamó suerte a la ciudad verde estamos wow defensa hace sensa que las anteriores versiones aquí no nos vamos a enfrentar no voy a enfrentarme al gimnasio ciudad verde por ahora que tengo la mirada al gimnasio de isla el gimnasio de isla canela y listo salimos y ahora nos vamos a la ruta 1 un buen buen entrenador qué luchar es lo primero que hacen los entrenadores cuando se encuentran y vamos a ver contra quien compartimos la escuela daniel saca jeans pero con papá y vi yo también tengo psíquico pero no lo voy a usar a mí tengo psíquico no contaba que tenía el amor disco sí más más pero adelante más más contra agua y vi esto a ver que saca si el éxamo da igual no lo voy a cambiar por nada el mundo que reciba un sorpilla se acabó y el escaboz cae y el récord de combates perdidos es una pena la verdad un paso de él me quedan ahora dos excelentes estamos en pueblo paleta vamos a hacer una visita al profesor ha recorrido un largo camino para llegar hasta aquí que piensas de los entrenadores de canto son bastante fuertes no estás coleccionando las medallas de canto me imagino que es duro pero la experiencia será de ayuda ven a verme cuando tengan las tengas todas tengo preparado un regalo sigue así Jonathan a ver ya llega la pokedex no me interesa solo decimos una pequeña visita y ahora nos vamos al sur ruta 21 paso pero que y dando vueltas al mismo tiempo que loco no oye no nos vamos a detener aquí y si llegamos a isla canela wow y mira que en quien nos encontramos ruedas del pasado a la deriva si quien eres tu me llamo azul fui campeón absoluto de canto lo rojo me la jugó solo pude ser campeón durante un poquito fue el rival de rojo en las versiones rojo, azul, amarillo o fuego y verde hoja mira mira una ciudad entera desapareció con una erupción ganar o perder con los pokemon es una cosa basta con que la naturaleza de una pequeña sacudida para que acabemos muy mal parados mejor no comerse mucho la cabeza soy entrenador cuando me encuentro con alguien poderoso solo puedo pensar en luchar si estas dispuesto a enfrentarte a mi muestrame cuantas medallas de gimnasio de canto has conseguido ¿veis? eso no es nada no es suficiente para luchar contra mi ok bueno vamos a curar más vale prevenir que curar voy a curar entonces no hay gimnasio en Ciudad Panela entonces el volcán de aquí hizo erupción hace un año suerte todos pudieron refugiarse a tiempo y pobre Blaine de la isla canela se ha quedado sin gimnasio vamos a ver pero supongo que se la ha apañado vamos a islas espumas entonces y se preguntan ¿por qué? bueno ya lo verán Rafi nos llama ya también he enterado organizaste una buena encanto tuvo que ser un espectáculo glorioso como mola hasta pronto ok listo vámonos a la ruta 20 uy tengo que luchar contra ella sí o sí echarle un vistazo a mi espectacular bañador y a mi increíble pokemon veamos veamos a ver a mi que dio tipo agua con un psíquico lo puedo acabar con el en un psíquico en un psíquico en un psíquico en un psíquico generalmente lo utiliza para m2 generalmente no 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 en un psíquico yes es más Avoides ba O para qué no qué he ése y sí 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 la catrónica un ciclo los ojos y es un isca vamos a ver si a ver si alcanzamos a completar el gimnasio hoy guau en la isla de pumas hola futura de leyenda entre los escombros y las obras y todos los entrenadores que están por ahí no te será fácil llegar a blaine dos y aster vas derrotando a los entrenadores y también te podrás abrir este camino y ya veo tengo una idea pero qué bueno la bata blanca es un tesoro para un científico yo la lavo a diario aunque sea para trabajar en esa cueva batalla entonces tendré que luchar contra los entrenadores sí o sí para mi camino vamos a ver si está a mi altura cíclico para ti y velocidad extrema vamos a ver bueno y aguanta la belleza extrema es sí y el psíquico lo acaba de una vamos a ver se ve pero está completamente en blanco el simple hecho de ponerme esta bata me hace sentir como mucho más inteligente y así así y probemos a ver con este hemos perdido el gimnasio es la canela ahora no tenemos a dónde ir no te vas a ganar más rápido que nadie sí entonces yo generalmente son más rápidos más rápidos que hay y también los mayores que si la verdad está comenzando no nos importa reconocer nuestra derrota es algo fuera de lo normal no creas que somos esos como esos científicos que trabajan para las organizaciones malvadas como crees aquí no hay camino bueno ya igual sólo luchamos para la rebelión también por experiencia fredo saca torpo a tienen mi nombre del líder de gimnasio del pueblo caoba ah y encima saca un grupo que mande tercera generación como torpol torpol cae derrotado no lo leí este revés me servía de elección para comenzar en el futuro así es como se debe tomar los errores no pienso abandonar aunque hayamos perdido nuestro espacio no ser tan perseverante como play creo que este paso no podremos llegar al gimnasio al líder hoy no me lo pudo no me lo pudo no me lo pudo no me lo pudo a ver si el magma cae un potente ataque psíquico si no me lo pudo bueno no lo leí completamente ayudaremos a blaine a reconstruir el gimnasio bueno vamos a dejarlo por hoy y otro día continuamos y esto es todo por hoy si les gustó pueden darle clic en el botón me gusta acá abajo si es la primera vez que es una mis vídeos suscríbete su vídeo todos los días de acuerdo a horario de mi canal y antes de verme va a enviarles a los a el chido este 27 en a mati 309 y jessica pariña muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego y